En Lambayeque hay un lugar que muy pocas personas conocen, pero para mí es la ruta definitiva. Por ponerles un ejemplo, si han visitado Garraspiña, si han visitado la Catarata del Espinal, si han visitado la Quipampa, unen todas esas experiencias en una sola y obtienen la ruta de las 7 Cataratas de Macuaco. Y en este video de Viaja Como Sea, lo vamos a ver. Amigos viajeros, ya llegamos a Uyotun. Hemos salido a las 7 y media del Terminal Epsel y hemos llegado a las 9 de la mañana, a una hora y media de viaje. Hemos pasado por los distritos de Mocupe, Saña, por Cayalti, por Nueva Rica y por último Uyotun. Del parque principal tenemos que tomar todavía una moto más. Hay una asociación de mototaxistas que se llama El Águila Milenaria, que nos cobra 60 soles para ir hasta la entrada de Macuaco. Te espera ahí hasta la tarde, a la hora que salgas, que es plan de 5, creo que la hora máxima, y te regresa. Todo por 60 soles, máximo 3 personas. La entrada está a 2 soles y el parqueo está a 3 soles. Hay que estar atento en el camino para ver las señales que están puestas en los árboles o en las piedras. Por ejemplo, aquí tenemos la entrada de la Catarata 1. Este es el camino hacia la primera catarata. Una pequeña confusión. En la parte de arriba, más o menos en este árbol, está marcado el número 2 con la flecha hacia abajo. Pero si te vas por ese camino que indica, no se puede, no llegas a ningún lado, llegas a un charco nada más. Tienes que, desde ese árbol, venir acá, bajar hasta esta parte e ir por allá. Por el camino se van a encontrar esta parte. Pueden ir por esta zona, esta parte de acá, y subir por acá. O subir por esta zona, por esta parte, que es un poco más, bueno, los dos son complicados. Este es un poco más, este, empinado, y hay que bordear esta zona y subir. No sabemos si cada catarata tiene un nombre específico, pero a esta la bautizamos como la ducha de gigante. Para continuar, debes volver al sendero y seguir subiendo. Quizá no se aprecia, pero mientras vamos avanzando, el camino se vuelve más difícil. Acá hay una flecha, el día de que subamos por esta parte. Acá también hay otra flecha, miren, otra flecha. Y hay que pasar por esa parte. Hay que agacharte un poco para lograr pasar. Estamos por entrar a la catarata número 4. La catarata 4 tiene forma de piscina, por lo que es perfecta para bañarse. Y este es el camino a las cataratas 5, 6 y 7. Por esa zona hay que subir. Se ve bien empinado. Hay que trepar esa parte, acá hay unas hogas. Tengan cuidado nada más. No está tan complicado. Pero bueno, hay que tener cuidado. Suben y siguen por ese camino. Lo siguiente que encontraremos son las tinajas, pero tengan cuidado al bañarse porque son profundas. Ahora sí, ya estamos cerca de la catarata 5, 6 y 7. Seguimos el sendero. El camino es difícil, pero sí se puede. Al costado de la quinta catarata hay una escalera que los llevará al siguiente. La primera cuerda es para escalar y la segunda es para bordear el camino. Y así llegamos a la sexta catarata. Ya solo falta una. Solo hay que tomar el camino de la derecha y listo, hemos llegado. Y esa fue la ruta de las 7 cataratas de Macuaco. Si te gustó, no olvides compartir el video y seguirnos en nuestras redes sociales como Viaja Como Sea. Por último, coméntanos qué lugar te gustaría que también visitemos. Mi nombre es André y nos veremos en la siguiente aventura. Y recuerda, viaja como sea, pero viaja. Chicos, no les había dicho, pero Jesús es el perfecto ejemplo de Viaja Como Sea. Él viajó en la maletera todo el camino. Va en tierra, en aire. Vamos Jesús, vamos. Ha, ha, ha.